De rodillas te pido De rodillas te pido De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me llego de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Luis Miguel de la Marga El tumba brillo Como los cachimbo míos No hay No, no No, no Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte Perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches En las noches En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me llego de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches Te advierto Gritando tu nombre Y me llego de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música 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 De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que no te he olvidado Que te extraña mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar De rodillas te pido Música 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 Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba Por una locura Que estúpido fui Música Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón Música De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Música En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música Y sin que entre la margen El tumbabrío Como locachimbo mío No hay No, no No, no Música Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo